Hola, hola mi gente, buenos días. Un saludito desde la cocina de Mechi. La cocina de Mechi le va a estar mostrando hoy un rico plato que se va a tratar de unos canelones relleno de carne molida con arroz. Este plato va a estar acompañado también de una ensalada de repollo. Sigan el video hasta el final para que vean todos los ingredientes que voy a estar utilizando para este rico plato. Y no se olviden de suscribirse a mi canal y de darle a esa campanita para que sigan deleitando de estos ricos platos que les vivo haciendo día por día. Así que mi gente, los espero. No se olviden de compartir. Hoy les voy a estar mostrando un rico plato que les encanta a mi mamá y yo lo voy a hacer para que ustedes se deleiten y lo puedan hacer en su casita también. Bien, esto es fácil de hacer. Vamos a hacer unos canelones relleno de carne molida con arroz. Y lo voy a estar sazonando con cebolla, cilantro, ajepimentón y ajo. Y un poquito de adobo, un poquito de pimienta, un poquito de achiote y un poquito de caldo de coco. Después que yo tenga mis canelones por dos minutos hervidos, que yo lo empiece, lo ya lo tenga rellenado, yo lo voy a estar pasando por huevo. Ese es el paso de estos canelones fritos rellenos. Acompañando mi gente, con una ensalada de repollo en bayonesa y los ingredientes van a ser cilantro, cebolla y un tomate picado en cuatro. Y también le voy a poner al ladito, para balancear mi plato, un chayote helvido. Y también le voy a poner al ladito. Y también le voy a poner al ladito. Para empezar a rellenar mi canelón, miren mi gente, esto es riquísimo. Así, usted va con una cuchara pequeñita, miren aquí, pequeña, para rellenar su canelón. Y también le voy a poner al ladito. Y también le voy a poner al ladito. Y también le voy a poner al ladito. Aquí tengo mi repollo. Miren por ahí. Pues yo le voy a estar ingresando mi tomate. Como le dije al principio, un tomate en cuadrito para hacer la ensalada de repollo. Y le voy a estar ingresando también la cebolla y el cilantro. Queda riquísimo con el cilantro. Le da un gusto a esa ensalada. Púrrevalo, hágalo y ustedes verán que es rica. Qué rico va a ser. Y así voy yo ingresando todo, todos los ingredientes para mi ensalada. Miren qué rico, miren qué rico. Aquí le voy a estar ingresando la bayonesa. Porque así es que a mi mamá le encanta esa ensalada. No mucha bayonesa para no... Como ustedes saben, por la caloría. Así. Así queda. Va quedando la ensalada. Miren. Miren cómo ha quedado el plato. Uy, qué rica. Solamente de uno preparando la gran deseo a uno de servirse un plato inmediatamente. Miren por ahí, como va quedando la ensalada. La plena, mi gente, aquí ha llegado el final del plato que le iba a mostrar hoy. Así que miren cómo ha quedado el plato. Los canelones de hielo y la ensalada de repollo con bayonesa. Y chayote. Te dicen chayote, me dicen chayote. Miren qué rico. Cómo se ve. Cómo le ven, cómo le ven a ustedes. El plato, miren. Delicioso. Así que miren, hasta luego. Sigan compartiendo mi video en YouTube. Y suscríbanse a mi canal. Y miren la campanita para que se deleiten de todos mis platos. Miren qué rico. Y a ustedes, a mí, gente. Hasta el próximo video.